¿A quién no le gustaría ganar unos cuantos solares de manera gratis y que estos aumenten día a día? Hoy te presento una página donde ganas dinero fácil viendo videos en internet. Espero te guste y te sirva. Es muy sencillo. Entras a la opción de invitar personas, entonces aquí te da la opción para que tú lo compartas por medio de Face, Twitter o por medio de email. En la parte de abajo te dan un link, tú lo vas a copiar, le vas a dar Ctrl-C, el cual vas a compartir. Yo les dejo mi link en la parte de abajo en las observaciones y en la descripción para que ustedes puedan entrar. Luego lo vas a copiar en tu navegador y le vas a poner iniciar por medio de Facebook. Esto quiere decir que ya no te va a pedir ni tu correo ni nada. Es sencillo, así de esta manera entras automáticamente. Te voy a decir cómo funciona. Al día sortean a una persona que va a ganar $25, a 25 personas que ganan $1 y a 5.000 personas que ganan $0.02. En esta parte son las entradas que tú tienes. Solamente te permiten 10 boletos, se podría decir. Y acá son las personas que están concursando. Si ves, son muy muchas, pero aún así sí ganas. Aquí es el tiempo en el que vas a hacer el sorteo. Por ejemplo, aquí en México es a las 11 y media este cada día. Y aquí tú vas a entrar a ver los videos. Cuando ves los videos ya sabes que te van a dar boletos para que puedas participar. Cuando entras le das que se reproduzca y espera los segundos que ahí te están indicando. Una vez que termine vas a seleccionar el género de las canciones o de los videos o de lo que te salga. Cada vez que sí le atinas te va a aparecer una palomita. Y cuando no le atinas te va a decir así como que te equivocaste. Cada 5 palomitas te dan un boleto. A partir del 6 o 7 ya nada más necesitas ver dos videos. Los cuales selecciones y le atinas bien. Estos te van a dar cada dos te van a dar un boleto. Si ves es súper sencillo. Nada más es esperar los segundos que te están diciendo aquí. Y pues te sirve que veas unos cuantos videos. Mira si ves ya llevo 4 buenas. No es muy tardado. Puedes ir haciendo otras cosas. Nada más checar que se reproduzca esto. Va a haber unas ocasiones en las que te va a pedir que selecciones que no eres un robot. Cuando te salga solamente seleccionas lo que te indique. Y listo ya entras y tienes un boleto que es para tu concurso. Para ver si ganaste pues vas a entrar donde dice Winners. Después de las 11 y media como a las 12. Y ahí te va a indicar pues cuantos centavos. O el dólar o los 25 dólares. Si es que fuiste de los afortunados. Para poder cobrar nada más le das clic. Ya sea ahí o en la parte donde dice la del regalito. Y ya nada más le das Reden y ya le pones tu correo de Paypal. Donde pues ya sabes que es tu correo electrónico. Dependiendo cual diste de alta. Y ya le das enviar. Y ya te dice que te van a depositar de uno a dos días. Te puede llegar un correo donde te van a decir que ganaste tanto. Y que vas a poner un depósito o ya te lo he depositado. Y listo. Te cae tu dinero y ya tienes unos cuantos centavos o dólares a tu favor. Esto es genial. Si ves esto es muy sencillo. Este pues pues ganan unos centavos. Tal vez un dólar o los 25 dólares. Recuerda invitar este a más personas. Porque en vez de que ellos ganen. Tú vas a ganar. Entonces está genial esto. ¡Gracias!